Después de tres años de ausencia de los escenarios, debido al cáncer de intestino que pedeció, es un hecho el feliz regreso de Alberto Estrella, de 55 años, a la pantalla ya chica. Fue Lucero Suárez quien lo contrató para la telenovela Ringo, protagonizada por José Ron y Mariana Torres, donde además participan César Ébora, Arturo Carmona, Pierangelo, Luz Ramos, Adalberto Parra, Isaura Espinosa, Paco Luna, Rebeca Manquita y Gustavo de Anda. La última participación de Estrella, antes de tener que ausentarse para tratar su mal. Fue en la telenovela Hasta el fin del mundo, en 2015, con el papel de Elton. No sé cómo termina mi historia, pero en mis páginas nunca leerás Medi por vencido almohadilla Alberto Estrella arroba José Manuel Rincón guión bajo almohadilla Ringo Ringo trata sobre la vida de un boxeador retirado, quien deberá enfrentar problemas económicos, amorosos y hasta de paternidad. Estrella interpretará a Guevara, personaje íntimamente relacionado con el personaje de Ringo en el mundo del pugilismo. Quienes han tenido oportunidad de convivir con Alberto señalan que está de muy buen ánimo, luce físicamente muy bien y evita hablar de la enfermedad que afortunadamente pudo superar. Ringo es una adaptación de una telenovela argentina llamada Sos mi hombre. Se espera que esta telenovela se estrene en octubre, en sustitución de la jefa del campeón. Más noticias en MSN cuando William Levy anuncia su regreso.